Hola, mi nombre es María Fernanda Carrasco y hoy les vengo a invitar a formar parte de una gran oportunidad, una gran causa y les mostrar un poco de solidaridad y de empatía. Esta causa es llamada Nariz Roja. Nariz Roja es una asociación civil sin fines de lucros que se encarga de dar apoyo económico y de estadía a niños y jóvenes que lamentablemente cuentan con alguna enfermedad afín a la sangre, ya sea cáncer, lupus, púrpura, hemofilias, anemias, entre otras tantas, y que no cuentan los recursos necesarios para continuar con sus tratamientos y permanecer aquí en Guadalajara, ya que normalmente son de otros estados o algunos pueblos cercanos a la capital. Es por esto que Nariz Roja se encarga de darles hospedaje, de darles alimento, programas educativos, entre otras tantas cosas que brinda la asociación, que es totalmente gratuito para aquellas personas que se encuentran dentro del programa. La meta es llegar a los 5 mil pesos, 5 mil pesos que ayudarán a la asociación a trasladar su casa hogar, actualmente ubicada en Guadalajara, a una mucho más grande, con mayor capacidad, y con mayor capacidad significa apoyar a mucha más gente, a salvar vidas, y es por esto que los invito a donar, a apoyarnos, a proporcionar su granito de arena para hacer una diferencia, para lograr este cambio, para aumentar la capacidad de apoyo de la fundación, y para salvar vidas.